El presidente de la Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca, Adolfo Barragán, presentó la primera fiesta tenística internacional, la cual se celebrará del 5 al 18 de noviembre en Huatulco. La llamada fiesta del deporte blanco comprende de tres torneos. El primero es el torneo Will Car, en el que se repartirá una bolsa de 15 mil dólares e iniciará el día 5 y culminará el 7 de noviembre. El torneo que llama la atención es el internacional de Men's Circuit, que se realizará el 10 de dicho mes y cuenta con el aval de la Federación Internacional de Tenis. Al terminar ambos torneos, comenzará la tradicional Copa Huatulco en su edición número 16 y se repartirá una bolsa de 40 mil pesos en premios. Por último, se mencionó que para la realización de mencionados eventos se invirtió la cantidad de 680 mil pesos y las inscripciones se pueden realizar al número 951-199-9123. Para MBM Deportes, Jair Toledo. ¡Gracias! Jair Toledo.